Música Buenas a todos, soy Hata y me conocí como Atlas Y me veis aquí con mi traje de superhéroe Como habéis visto equipándomelo Para enfrentarme, bueno es el traje que llevo yo Para enfrentarme a los villanos que hay ahí fuera Como villanos como Josemi Por ejemplo Y así camuflarme en este mundo que conocemos como My Hero Academy o Boku no Hero Academy Uno de los mejores animes que lo está petando ahora mismo mucho Y por una razón muy simple que es la puta hostia Así que vamos a empezar a ver Vuestras cartas, las cartas que me habéis Enviado del universo My Hero Academy Álvaro nos envía Koji Koda ¿Vale? Uno de los estudiantes de la academia Siete manás de cazador Como no podría ser menos Un 4-4 por siete manás A ver, a ver qué hace A ver qué hace Grito de batalla Añade a tu mano una copia de estampida salvaje Vamos a ver qué hace estampida salvaje Aquí la tenemos Ocho manás Tenemos todo como una estampida de todo tipo de animales Llena la mesa con bestias aleatorias O sea, los siete huecos que hay en la mesa Lleno de bestias aleatorias, tíos Pero pueden ser bestias muy tochas Claro, así que cuidado ¿Vale? Por ocho manás Quien no lo sepa Koji Koda tiene el poder como de hablar con los animales O comunicarse con ellos De forma que les puede pedir que vengan O que le ayuden, etcétera Arturo Fong nos envía Toru Hagakure ¿Vale? Que hay unos guantes ¿Vale? Es la tía invisible de la serie Una estudiante también Seis manás de guerrero Tiene en vestir Es decir, entra y ataca a un esbirro Puede hacerlo Pero no puede ser seleccionada como objetivo Porque es invisible, obviamente De forma que se hace muy difícil acabar con ella Es decir, o la matas con áreas O con objetivos aleatorios que pueden darle a ella Además tiene seis de vida, que es mucho Está muy fuerte esta carta Cuatro, seis, seis manás en vestir Que no puedes hacerla objetivo Incluso de tus propios esbirros O sea, entiendo yo, vamos O sea, que no puedes darle a menos eso Que sea área o objetivo aleatorio Lo cual la hace, buah Casi invencible hasta Que tengo que dar a un provocar, ¿sabes? Para ser derrotada Porque si no Borja Villarreal nos envía Huracar a Uchaco Tiene el poder de la gravedad Puede hacer que todo pese menos o más, etcétera Siete manás Neutral Legendaria Una seis, seis Bueno, por stats Ahí no Flojilla un poco quizás Grito de batalla Devuelve un esbirro a la mano de tu oponente Su coste aumenta en cinco O sea, es decir Según que esbirro le devuelvas a la mano Ya no podrá ni bajarlo Porque a lo mejor cuesta doce Y encaja muy bien con lo que es su poder, ¿no? Porque hace que pese más Y al pesar más Me gusta porque relaciona Coste de maná Aquí Borja Con el peso En sí De la criatura Entonces ella hace que pese más Que cueste más De maná Y lo que hace cuando muere Reduce el coste del esbirro objetivo En cinco Es decir, también Igual que puede hacer que pese algo más Puede hacer que pese menos, ¿no? Y entonces hace que Una de las criaturas Entiendo yo que de la mano Porque si es de la mesa No tiene mucho sentido Pero de la mano Puedes escoger un esbirro Y hacer que cueste cinco menos Lo cual tampoco implica Una gran ventaja Porque si la has bajado Allá por coste siete Ya estás bastante avanzado De la partida Pero podría implicar Unas combinaciones Entre cartas muy costosas Muy buenas Este traje de superhéroe Me está dando una calor Que lo flipas, loco Cristian Cantero nos envía Kurogiri ¿Vale? Uno de los villanos Que juega así con portales Y estos rollos, ¿no? Nueve manás De brujo Como no podía ser de otra forma Un 2-6 De stats muy mala ¿Vale? Pero vamos a ver qué hace Grito de batalla Añade un portal De teletransportación A tu mano Y devuelve todos los esbirros enemigos A la mano del oponente Es decir Tú invocas a Kurogiri Un 2-6 Nueve manás Se te ha ido todo el mana Y ¿Qué pasa? Todos los esbirros del enemigo Se abran a la mano ¿Vale? Él crea un portal Por así decirlo Hecho un poco Doctor Strange aquí Y lo envían a su mano de nuevo ¿Vale? A todos los esbirros enemigos Pero aparte A ti, a tu mano Te da como un portal ¿Vale? Que dices A ver ¿Qué hace este portal? Vamos a ver Nos da la mano El portal de teletransportación Por 6 manás Tenemos Abre un portal de teletransportación Permanente Como el de la misión de brujo Que va invocando Diablillos Pues igual Que cada turno invocará Un villano aleatorio ¿Vale? Kurogiri por ejemplo Es un tipo de criatura villano Pues pensad En todos los villanos Que hay en la serie Todos serían tipo villano Pues que este portal Los vaya invocando Cada turno Uno de ellos De forma aleatoria ¿Vale? Un villano aleatorio Pum Pum Otro y otro y otro Habiendo villanos tochísimos ¿No? Por así decirlo No sé si ya veremos más En esta parte O en la segunda parte Pero hay más villanos Entonces podéis haceros Un poco una idea En vuestra mente De cómo funcionaría ¿Vale? En sí El turno que baja Sokurogiri Le haces perder el turno También un poco al oponente Por supuesto a la mano Pero tú también lo pierdes En cuanto a mana Y al siguiente turno También lo pierdes casi todo Para invocar al portal Pero luego Da sus frutos Da sus frutos Fernando nos envía All for one Que sería el villano principal De la serie Que hemos visto de momento Tenemos ahí Ocho manas Carta de héroe ¿Vale? Sustituye a tu héroe Le da cinco de armadura Como siempre Por ocho manas Y el efecto que hace Al transformarse El héroe En all for one Es que Tiene robo de vida E inflige cinco puntos De su daño A todos los esbieros Es decir Entra Hace cinco A toda la mesa A todos los esbieros Que haya tuyos Y suyos Y todo ese daño Que has hecho Que son cinco puntos A cada uno de ellos Robo de vida Te curas O sea que Si estás a punto de morir Haces esto Y es como si reiniciaras La partida En cuanto a ti Y en cuanto a tu vida ¿Vale? Muy fuerte Y encima No solo recuperas Todo lo perdido Gracias a esta habilidad A lo mejor no hay criaturas Y tampoco sirve de mucho Más cinco de armadura Sino que encima Por dos manas Tenemos all for one Que es el poder Como de absorber Poderes De otras personas Etc Y hace Por dos manas Poder de oro Y coloca un hechizo Y un esbirro De la clase del oponente En tu mano ¿Vale? O sea absorbe Del oponente Sus hechizos Y sus esbirros ¿Vale? Y te va dando Dos cartas cada turno Esbirro y hechizo De forma aleatoria O sea que Muy fuerte Recuperas Y encima Luego vas adquiriendo Todo lo suyo Para ir bajándolo Y ganar muchísima ventaja Una pedazo de cartaza Fernando Bastante fuerte ¿Vale? Por eso Pero fuertes Como es este ser Hiper Mario Nos envía Minoru Mineta ¿Vale? Uno de los seres Más odiados De la serie Tanto por No sé si conocéis Un canal de anime Que se llama Canal de Youtube YluTV ¿Vale? Una gran persona Que odia a este ser Con toda su alma Yo también un poco La verdad Porque tú estás viendo La serie Y aparece Este hace un gag Humorístico Siempre sexual Y sigue la serie En plan Por mí Podrías quitar A este personaje Lo quitas de la serie Y me ahorras Ese minuto De gag De broma De Ay chicas Y tetas Y seguimos con la serie Y yo encantadísimo ¿Vale? Pero bueno Ahí está Es el payasete De la serie Siempre relacionado Con Bragas A mí no me hace mucha gracia Pero bueno Ahí está Minoru Mineta Cuatro manás De Pícaro Un 2-2 Ojo Pero eso la carta He escrito batalla Te invoca dos pelotas elásticas Se las saca del plop Ese es su poder Vale Se pegan Entonces Te invoca dos pelotas elásticas Cuando baja Un 2-2 por 4 manás Y dos Uno-unos Con provocares Que son las pelotas elásticas Que veis ahí al lado Que dice Todo esbirro al que daña Es devuelto a la mano de su dueño O sea La idea Uno-uno de mierda Pero da igual La idea de un provocar Que tienes que atacar Y matarlo Pero que cuando Este ser te daña Al tradear con él Para matar al provocar Te devuelve el esbirro a la mano Me parece cojonuda Tío En plan Hostia que puta Ahora tengo que atacar a este provocar Porque está en medio Y encima me devuelve el esbirro Con el que ataco a la mano Tío Es como No me toquen los cojones O sea La veo una carta muy toca cojones Y eso me ha flipado mucho Tío La idea en sí De las pelotas elásticas Me ha encantado Hiper Mario Pero Hiper Mario No se ha quedado corto También nos ha enviado una versión De One for All Me habéis enviado muchas De One for All Pero esta es la que he encontrado Como más sencilla Y más fiel A lo que es El anime De este poder Cinco manás One for All Elige a un esbirro ¿Vale? Lo elegimos Que está en mesa Uno de los nuestros Cuando muere Otorga su ataque y su salud A un esbirro de tu mano Igual que cuando bajábamos estos Que hacen más 3 más 3 Y se lo da uno de la mano Pues lo mismo Tú se lo pones en un esbirro Que es 5-5 Muere ese 5-5 Más 5 más 5 Se añade un esbirro Lo bajamos Porque dice Y se repite este efecto Lo bajamos Muere Si era un 2-2 antes Que se le ha sumado Más 5 más 5 Y era un 7-7 Muere Pues ese más 7 más 7 Se añade a otro de la mano Y así Consecutivamente ¿Vale? Se va añadiendo Todas las fuerzas Se van acumulando Al siguiente descendiente Por así decirlo El one for all De forma que a lo mejor Al final tienes un esbirro De coste 2 Que es un maldito 15-15-20-20 Y que dices Vale, bajo Y a ver Mátalo Que se añade a otro ¿No? No sabes cómo Podría silenciarlo Veo la única forma Pero si no Madre mía Holby Paco nos envía Denki Kaminari ¿Vale? Ahí tenemos el que utiliza Los rayos ¿Vale? Lo que pasa es que tiene una debilidad Este personaje Mola un huevo ¿Vale? Utiliza rayos Relámpagos Etcétera Te electrocuta Pero ¿Qué pasa? Por 3 manás tienes un 5-6 De paradín Muy tocho ¿Vale? 3 manás 5-6 Que encima tienen vestir Pero que cuando golpea A un enemigo Se transforma en Denki Kaminari Aturdido Es decir Él cuando usa su poder Se queda luego como Un poco De forma que tienes un 5-6 Con el vestir muy fuerte Que hará un tradeo Muy bestia Por 3 manás Muy pronto la partida Pero que luego será Un simple 2-2 ¿Vale? De forma que Lo matará muy fácil Pero ese 2-2 Al inicio de tu turno Se transforma otra vez En el 5-6 De forma que El enemigo tendrá Muchas posibilidades De matarlo cuando quiera Pero como no lo mate El tío se va recuperando Y cada vez que atacó Lo va a ser el de antes Aturdido Y luego vuelve Y luego se aturde Entonces hay un coste Me gusta mucho la carta Porque está en un coste intermedio Que entra muy fuerte Pero luego es muy débil Para su coste Luego vuelve a ser fuerte Luego débil Entonces el oponente Tiene momentos Para poder matarlo De forma más fácil O tener que matarlo Es muy divertida esta carta Me ha gustado mucho O sea me ha parecido Muy guapa Hasta aquí la primera parte Pero atentos a la segunda parte Cuando venga de cartas De My Hero Academy Porque vienen cartas De personajes como Shigaraki Tomura Almighty Stain Eraser Eraserhead Perdón O sea que vienen personajes Muy guapos en la segunda parte Pero yo siempre voy Así con un orden Que en este caso Ha sido este Y aún así Estas cartas Han sido muy guapas ¿Vale? La que más me ha gustado De esta parte Ha sido la de Christian Cantero Con Kuro Giri ¿Vale? Una carta en sí Que no es muy fuerte Pero que se basa Simplemente en mover Criaturas de sitio A través de sus portales Es decir Las del oponente a la mano Que luego te invocas Un portal que invoca villanos Que no sé qué O sea en sí la carta La criatura No es malísima Pero crea esos juegos De portales Con la de Volver a la mano Y con tu propio portal Que irá invocando Cada turno un villano Que me gusta mucho Como además En lo del portal de brujo Con la misión Me gustaba mucho La verdad Con los dos diablillos Y tal Pues un estilo Que también me gusta mucho Espero que hayáis disfrutado De este vídeo Decidme en los comentarios ¿Cuál de estas cartas Ha sido vuestra favorita? Y atentos a la segunda parte Que se vienen personajes De la serie muy tochos En carta ¿Vale? Like si os ha gustado Como siempre Apoyad este tipo de contenido Compartid el vídeo Suscribíos Y nos vemos En otro vídeo O stream Bye bye Hostia puta Al fin puedo quitarme Esta mierda Pronto todos Servirán al rey Exánime Oh this new crazy mother Oh 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 Oh